Música Nos saludamos a todos con la paz del Señor Jesús Vamos a hacer un clamor por la sangre del Señor Jesús en este momento Los hermanos van a cerrar los ojos Clamamos Señor por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús Te suplicamos una bendición, un renuevo para nuestra comunión contigo Retira de nuestros corazones, de nuestras mentes Y estemos en comunión con el Señor, junto con nuestros hermanos Y puedas operar libremente en este culto Habla nuestro corazón durante todo este culto Que tu nombre sea glorificado una vez más Señor Nosotros oramos en nombre del Señor Jesús, Amén Nosotros alabaremos al Señor con un Lord Música Gracias por ver el video. 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 Amén. Va a ser la... Vamos a abrigarnos allá. Vamos a abrigarnos porque todo el mundo conoce. No existe eso. Y la puerta. Y la puerta es Jesús. Nosotros no estamos aquí... Entonces... A... Vamos a tener una vida... El abrigo... Nosotros... Tenemos un resultado... El Señor... Hizo una promesa... Y la promesa... Tenemos... Esa es la vida... No estamos... Estamos viviendo la cuarta medida... La medida de la razón... Estamos viviendo la quinta medida... De la revelación... De la revelación... De la revelación... De la revelación del Señor... y en el descanso él aquí hoy hoy la iglesia está descansando hoy tú que estás escuchando has confiado en el señor estás descansando en el señor ora al señor tú oras al señor nosotros tenemos un descanso glorioso una promesa de descanso eterno alabado sea el nombre del señor vamos a terminar glorificando el nombre del señor vamos a cerrar los ojos señor alabamos tu nombre colocamos delante de ti delante la vida de cada siervo de delante de ti te exaltamos por la experiencia que hemos tenido en tu presencia por la confianza renovada nosotros exaltamos y te pedimos recibe esta esta oración nuestro olor este culto te adoramos en nombre del señor jesús amén y que la gracia maravillosa del señor jesús el amor de dios nuestro eterno padre la comunión y las dulces consolaciones del espíritu santo del señor sean sobre vosotros y sobre todo el pueblo de dios ahora y para siempre amén y y y y y y y